Hola amigos de Youtube Estamos aquí presentes haciendo otro video acerca de como se hacen los logos para los sonideros en tercera dimensión lo primero que tienes que tener es una impresora con escáner ya la tenemos este programa que se llama CorelDraw este que esta aquí ya lo estoy abriendo y el programa que se llama Zara3D ese es para hacerlos en tercera dimensión ok, como se abrió doble el programa vamos a cerrar uno ok, entonces vamos a hacer un nuevo proyecto le damos en nuevo ok, lo primero que tienes que hacer es hacer tu logotipo a lápiz y después lo vas a escanear en tu escáner hacia tu computadora yo ya lo hice aquí en mis fotografías como pueden ver esta aquí ya que este aquí lo arrastras para acá le das un clic izquierdo lo dejas presionado lo arrastras, ahí esta cierras aquí lo amplias que quede mas o menos al tamaño de la hoja le das otro clic y van a aparecer estas flechitas de aquí lo acomodas que quede derecho ahí esta ahí esta lo abres un poquitito mas ahí quedo ok, lo segundo que hay que hacer es incorporarle texto te va a escribir lo mismo lo mismo que dice lo mismo que dice en tu en tu logo aquí por ejemplo que dice alca alcatraz, ok, ya que lo tienes esto escrito las estiras las detrás, las anchas un poco ok, ya que estan ahí le das doble clic para que se cubran y las transformas en arial black como aquí puedes ver ok, ya que estan aquí ya que esta esto aquí te vas a la herramienta de de forma, le das un clic le das otro clic aquí y van a aparecer unos recuadritos en la esquina para que arrastres las letras a donde tu quieras con esta herramienta puedes arrastrar las letras a donde tu quieras yo voy a arrastrarlas, las voy a acomodar mas o menos para que queden al estilo de de como van a quedar, ok, vamos a arrastrarlas todas vamos a acomodarlas primero este tutorial va a ser un poco resumido porque como pueden saber solo tenemos 10 minutos para grabar si no alcanzo a acabar en este voy a hacer una segunda parte pero voy a tratar de acabar en este, ok ya que tienes esto aqui creado te vas a la herramienta de de aqui en este de forma en la esquina hay un triangulito negro, le das un clic y se va a abrir esta ventanita aqui con mas herramientas entonces le das un clic a la herramienta de pincel agresto que parece como un rastrillito de las que usan en las granjas le das un clic le das doble clic y van a aparecer unos puntitos, como puedes ver aqui los puntitos aqui estan creados ya te regresas aqui donde esta el rastrillito, le das otro clic en la esquinita y van a volver a aparecer las herramientas entonces agarras la herramienta de de forma ok, entonces ya esta aqui creado para empezar y aqui ya le puedes empezar a dar forma a tu proyecto a tus letras, mira le puedes dar forma aqui aqui o los vas a poniendo todos a a que den forma a la letra ya dandole forma a tus letras y y ahi esta, como puedes ver aqui este no me quedo entonces aqui lo que hay que hacer es crear otro puntito aqui, le pones el cursor en la linea punteada roja, le das un clic derecho y le dice le das uno donde dice añadir y añade un punto mas entonces ya lo bajas y lo acomodas como puedes ver ahi la letra ya esta creada y vas a hacer lo mismo con todas las vas a las vas a vas a hacer lo mismo con todas ok como no tenemos mucho tiempo ok, haces lo mismo con todas al de cuenta ahorita ya estan todas creadas lo que va a hacer a continuacion es darle un clic en el logo en el logo tuyo de atras para formar estas como pueden ver aqui la 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 estrella que esta aqui atras para crear esta estrella es facil, solamente le das un le pones otra vez aqui donde es texto y aqui en texto le adhieres un un guion y el guion lo haces mas grande lo alargas, lo anchas y de ese guion que esta aqui tu vas a sacar el todo de esta forma ok ya que esta eso hecho haz de cuenta ahorita esta todo terminado le das un clic derecho atras en tu logotipo y le das en cortar ahi ya lo quito ahi ya lo quito automaticamente entonces supuestamente el proyecto ya esta ahí terminado ok ya que el proyecto esta terminado lo cubres todo te vas a la herramienta de este de aqui de la mera esquinita este y lo cubres todo le das en archivo y le das en exportar y le pones su nombre y le pones su nombre para que no lo vayas a confundir le voy a poner sonideros 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 ok ya que esta aqui lo importas te va a salir esta ventanita te va a dar esta opcion le pongo yo lo uso en curvas le das en aceptar y ya esta guardado ok ya que el proyecto esta guardado no lo guardes porque ya lo tienes cierras este como os he dicho este video lo estoy haciendo porque me dejaron un comentario pidiéndome hola que tal gracias por tutorial como crear un spot sonidero quisiera saber como haces el logo sonidero contestando este comentario vamos a hacer este logo y aqui tengo otro solamente tengo dos pero yo contesto a todos mis comentarios ok vamos a ver entonces luego te vas a ir al sara3d abres tu programa de sara3d y borras esto con el de backspace lo borras todo borras eso y ya luego le das en file y le das en importar te va a abrir esta ventana le pones en te va a abrir esta ventana yo aqui lo tengo guardando de nuevos proyectos y le pones en windows metafile porque es en el archivo en que lo guardamos asi lo tienes que guardar recuerda windows metafile y despues aqui esta como lo puedes ver sonideros es este como lo pueden ver aqui esta pero aqui tengo uno mas completo que es este que este ya lo tenia hecho entonces le dan en open y aqui ya esta creado en tercera dimensión como puedes ver como puedes ver si le quieres meter color nada mas le das en opciones de textura le das en texto le das en encargar texto y yo le voy a poner por ejemplo este de las chivitas y ahi esta ya ven y eso es todo amigos espero que les haya servido el tutorial de algo y si no esta completo como les lo querian dejen un comentario y yo les puedo ayudar mas adelante gracias y dejen otro comentario